Y a esta hora estamos conversando con la doctora Osmaida, quien viene de la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología. Estamos adelantando el tema de las arbovirosis y la importancia de controlarlas, pero además de reportar si usted tiene algún síntoma febril. Osmaida, bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Frecuencia 12. Coméntenos, grosso modo, cómo está la situación epidemiológica en la provincia de Granma. Bueno, Lai, muy buenas tardes. No es un secreto para nadie que con el incremento de la lluvia y las altas temperaturas que estamos afrontando específicamente, no solamente en el país, sino que se ha hecho extensivo en todas las Américas, mucho incremento de la lluvia, mucho incremento de la focalidad, la provincia no está exenta de esta problemática. Ha habido un incremento en la focalidad en casi todos los municipios de la provincia y con ello muchas incidencias de casos de síntomas febriles agudos. Reiterar a la población la importancia que tenemos de seguir trabajando con eliminar los principales depósitos donde se almacenan las aguas para eliminar la incidencia de mosquitos en estos depósitos. Es decir, se ha agravado la situación con el objetivo de seguir vigilando, ¿no? Aumenta la focalidad, aumentan los síntomas febriles, pero aumenta la focalidad en los depósitos específicamente los que tenemos en el hogar. No existe una responsabilidad del morador para seguir incrementando la preocupación, la eliminación de todos estos depósitos y la problemática es aún más, ¿entiendes? Tenemos que seguir trabajando específicamente con el morador que es donde específicamente se encuentra el mosquito. Aunque también hay que destacar algo, doctora, y es que, por ejemplo, en la zona norte de la ciudad conocemos que como parte de este gran proyecto que es el acueducto de Bayamo, hay algunas zonas en que el abasto de agua es un poco deficiente y por tanto hay quizás las calles un poco más secas, amén de que cuando llueve, por supuesto, se acumula. Y vemos en contraste zonas de acá, de Jesús Menéndez, por ejemplo, otras zonas más urbanizadas de la ciudad en las cuales el agua a veces está corriendo, discurriendo por las calles, lo cual genera también que en las avenidas, en las calles se creen algunas zanjas y también el mosquito prolifere. Es decir, es una tarea en el hogar muy importante destacarlo, pero también hay que tener en cuenta que en las calles, también en espacios públicos se genera también el mosquito de Dejaícti, por tanto el cuidado debe ser doblemente por parte de toda la comunidad. ¿Cuáles son los municipios más afectados, doctora? Bueno, en este momento tenemos los municipios de Bayamos, Iguaní, Manzanillo, Guisa, son los que más alta focalidad tienen. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para aquellas personas que quizás se sienten algún malestar y por temor a ser ingresados entonces no se reportan con el médico? Sí, es un problema que está vigente, es un problema que nos está llevando a seguir una transmisión de enfermedades porque el paciente que está enfermo con fiebre se encuentra, se queda aislado en la casa y se queda en la casa y lo que está haciendo es propagando la enfermedad. Así es. ¿Qué le sugerimos a la población? Que todo paciente con fiebre tiene que estar ingresado. Debe estar ingresado porque es la única forma de aislar al paciente y prevenir que se siga transmitiendo la enfermedad. Porque una, tenemos como decía anteriormente la focalidad, tenemos el mosquito, tenemos el enfermo y por consiguiente tenemos la transmisión. Es decir, tenemos la posibilidad de que ese paciente enfermo, que es hoy uno, mañana sean 10, sean más. Entonces la exigencia y la indicación, la observación, como queramos llamarle, es para el morador, para el paciente con fiebre, necesita, debe estar ingresado para nosotros seguir, poder trabajar y disminuir las incidencias de las enfermedades y disminuir o no tener ningún fallecimiento, ninguna cosa que le pueda llevar a la vida al paciente. Exactamente. Sí, porque sabemos también que en los países de Latinoamérica el dengue está haciendo bastante daño. Entonces hay que evitar que en nuestra población llegue a abundar esta infección, esta arbovirosis que sin duda causa muchísimos daños. Y gracias a la doctora Chong por acompañarnos en esta emisión de la revista. Vamos entonces a felicitar a todos los compañeros. Tengo una felicitación en el reparto Francisco Vicente Aguilera acá en Bayamodo para Dailín Fonseca. También en la calle Martí para Mireisis García. Y en la calle 4 del reparto Sibonay para Aliannis Oduardo Carro. A todos que la pasen muy bien, con salud, paz y muchísimo amor y tenemos, como de costumbre la revista, una pausa musical.